Yo quiero parrandear todos los días Los apos tres, en la última cena Doce son dos meses, doce una docena Doce son las horas y a las doce el reloj suena Barranda a las doce, barranda pa' que no se De lunes a domingo, un salto de lo lindo Cachete a corazón, su bueno viene ahora No diga usted que no, se pare en el reloj Las doce, las doce, el que ya cogió su juma Que la goce, la una, las dos Yo le pago al que parece vacilón, que no, que no Las tres, las cuatro, quien los ve dice Que no rompen ni un plato, las cinco, las seis Como dijo el gran maelo de Cuajé Barranda a las doce, barranda pa' que no se De lunes a domingo, un salto de lo lindo Cachete a todas horas, lo bueno viene ahora No diga usted que no, que pare en el reloj Las siete, las ocho, cada vez que oigo esta tuya Me la gozo, las nueve, las diez Como quiera que te ponga se te ve que oye bien Las once, las once Empezando en Corozal y terminando en once Las doce, 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 las doce El que ya cogió su juma que la goce Barranda a las doce, barranda pa' que no se De lunes a domingo, un salto de lo lindo Cachete a todas horas, lo bueno viene ahora No diga usted que no, que pare en el reloj El lunes y el martes no se pongan a beberro sin bañarse El miércoles y el jueves tengo un pitorrito en casa pa' que pruebe Viernes, sábado y domingo, gozaremos de lo lindo Doce a doce, sin reproche Para el que le gusta el bofe Barranda a las doce, barranda pa' que no se De lunes a domingo, gozando de lo lindo Cachete a todas horas, lo bueno viene ahora No diga usted que no, que pare en el reloj Barranda a las doce, barranda pa' que no se Barranda a las doce, barranda pa' que no se De lunes a domingo, gozando de lo lindo Cachete a todas horas, lo bueno viene ahora No diga usted que no, que no, que no, que no Barranda a las doce, barranda pa' que no se De lunes a domingo, gozando de lo lindo Cachete a todas horas, lo bueno viene ahora No diga usted que no, que sigue el vacilón ¡Ey! ¡Ey! Barranca pa' que goce, de lunes a domingo Usando de lo lindo, cachete a todas horas Su bueno viene ahora, no diga usted que no Que no, que no, que no Que parranda a las doce, de lunes a domingo Usando de lo lindo, cachete a todas horas Su bueno viene ahora, no diga usted que no Que pariente de los